Subidas del 0,69% para el IBEX 35 en la primera sesión de 2015, aunque no obstante el saldo semanal para el IBEX 35 es negativo en más del 1%. Lo más positivo, pese a la volatilidad dominante, es que el IBEX 35 ha conseguido aguantar el soporte de 10.200 puntos y ha cerrado en 10.350 enteros. De cara a las próximas semanas, los analistas de Link Security afirman que uno de los asuntos más importantes para la bolsa europea y la española también en particular, será el resultado de las elecciones anticipadas en Grecia que se producirán el próximo 25 de enero. El resultado de estas elecciones será vital para el IBEX 35 y para el resto de plazas europeas en el primer trimestre del año. También terminamos con la visión de mercado de los analistas de Bank Inter que prevén que el selectivo español suba entre un 15 y un 20% en el ejercicio 2015 y afirman que la renta variable será uno de los productos favoritos de los inversores. Con este resumen terminamos y volveremos ya la semana que viene.